Estamos en el pastizal Permerá, un muy lindo pastizal en buen estado de conservación, en la reserva privada La Aurora, y ahí estamos viendo que saltaban, no sé, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y hasta que descubrimos que eran, eran, mira, a ver si los descubren ustedes. Mirá, 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 ¿qué es eso? Mirá. La famosa, la famosa Tucura. Eran las langostas, son miles, las mangas de langostas, esto cuando eran las mangas de langostas, eran los lugares donde, antes se mantenía en lugares así, mirá. Antes, por miles se veían, hasta que tantas fumigaciones fue destruyendo el hábitat, y no se encuentra. Esta es la base del alimento de un montón de especies, de animales. Es la base de la cadena, si hay buen alimento pueden criar pichones, pueden haber cualquier cosa, se mantiene. Esto es alimento, proteína pura para los otros animales. ¿Qué es eso? ¿Se veó? Mirá. ¡Qué hermoso! Mirá que es este. Mirá, mirá. Ahí está, mirá. Mirá qué hermosa. Las negritas son más jovencitas, esas solo se dedican a comer. Comen, comen, comen y no tienen alas. Y no se reproducen. Se dedican a crecer. Comen y crecen. Estos son otros de los estadios que tiene esta langosta, lo que a veces lleva a la confusión a que son muchas especies, pero siempre lo mismo, digamos. Mientras que esa que está ahí al costadito, la grande, esa, esa, la verde ya tiene alas, ya se puede reproducir. Alas para poder desplazarse y poder buscar pareja, buscar el novio y reproducirse. Bueno. Bueno, ahí está moviendo una langosta. Bueno, llegó otra a molestarla. Mirá, se la viene a saludar. No, bueno, se puede. No, bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video.